Mi cuerpo siempre es un buen pienta Que cada amante solo es otro fe y mongón Cada noche un huevo amor Oh baby, te di saber que puliría Cuando mire tus ojos por primera vez Para las lepidas que aguante Oh baby, lo peor de todo Sabes que ya se que me la busque Largos, venenos, lenta, un arma mortal Dímelo que hago todo cada día Quiero más, me hace mal Que no hay vuelta tan Cada noche acabo con mi creo que hay vida Como quieras, cuando quieras Tantas veces como quieras Cosa, te va a acabar esto Amigo porque eres letal Soy un experto en las mentiras Siempre diciendo lo que quieres escuchar Desaparezco para no ver estar Oh baby, podrías soportar Libre un jaquito más Tu veneno es letal Un arma mortal Hazme, sabes, siempre a un libre Igual quiero machismo Hazme, se marca, no hay vuelta atrás No dejo de atentar contra mi Proca vida Como quieras, cuando quieras Tantas veces como quieras Tuyos Acabarás conmigo porque eres letal Le calma, voy a ahogar Cago en forma de que llene mi vaso Vacío, te hagas letal No lo aguanto más Que tu hay nada en mi vida Que te encasetido Cago en forma de que llene mi vaso